El que durante más de 40 años ha sido el sitio de esparcimiento y diversión para una gran población vallenata, hoy se suma a la lista de establecimientos afectados en medio de protestas de vándalos en Valledupar. La cubierta de los kioscos de la Y fue incinerada con una bomba molotov y su estructura debilitada por las llamas. Esto se debió a una azonada. Desde las 4 de la tarde colocó la policía un retén para quitar motos y de pronto un mototaxista se reveló. Comenzaron a pelear con la policía. Las pérdidas ascienden a los 100 millones de pesos, si incluye todo el lucro cesante producto del cierre temporal del establecimiento. En esta forma, ¿quién lo va a arrendar o cómo va a funcionar? Quedó totalmente muerto comercialmente. El incendio se produjo alrededor de las 7 de la noche de este lunes, cuando la policía inmovilizó una motocicleta. El conductor de la misma habría forcejeado con los uniformados y en solidaridad con él, lugareños protagonizaron desmanes y lanzaron piedras contra las autoridades que hacían el procedimiento. Los queoscos de la Y abrieron sus puertas desde hace más de 40 años y hoy deben cerrarlas hasta tanto su propietario reúna los recursos necesarios para adecuarlo. Hernán García pide solidaridad de la Alcaldía. Hernán García pide solidaridad de la alcaldía